Bueno, muy complacido de poder estar aquí en el Teatro Miraza de Coro, celebrando el cine venezolano el 124 aniversario, comenzando por el reconocimiento a actor, pintor, músico, poeta, y a su curiosidad, a peaga. También el homenaje que hizo el actor Alfredo Medina a la cineasta venezolana Celia Schneider, precisamente en la ciudad de Los Ángeles, donde Alfredo tuvo la participación en varias de sus películas que fueron un éxito enorme, un boom nuevo en la cinematografía venezolana del siglo XX. También el oportuno homenaje que se le hizo al gran amigo, animador cultural, cinematográfico Néstor, no hay menos, también recientemente fallecido, que hizo una labor extraordinaria en todo nuestro cine, creando un programa radial y también una asociación llamada Coro Ciudad Cinematográfica, donde intentó conectar una serie de preocupaciones acerca del cine, de sus actores, de sus directores, de sus productores, y llevando siempre el cine de Marcos hacia la capital y haciéndolo irradiar hacia otras regiones de Venezuela. Ahí tenemos que reconocer que Néstor hizo una labor extraordinaria que se va a seguir haciendo acá en la ciudad, junto con el equipo que estamos teniendo que conformar todos acá, en el Instituto de Cultura, en el Ministerio de la Cultura, con Vidal Zavala, con Alfredo Medina, con Gil Bautista, con Luis Clargo, con Iván Gómez, con todos los amigos del cine, con todos ellos. Y también un homenaje al gran cineasta venezolano, Jacobo Penso, que también fue hacia mejores regiones en el pasado año, caroreño, pero también documentalista, de cine de ficción también, como recordamos su gran película, La Casa de Agua, en torno a la poeta de Manuel Juárez, en fin, y un gran gerente cultural, que le dio un gran impulso de la Cinemateca Nacional en los últimos años, y también al Fondo Cinematográfico de Venezuela, filósofo del cine, crítico del cine, ensayista, cronista del cine venezolano, bueno, un hombre muy completo. Todo eso ocurrió hoy aquí en los espacios del Cine Miranda, y mañana esperamos seguir en la celebración de esta importante Efe Méride, mañana, haciendo un coloquio sobre el cine y la literatura de Venezuela, y luego, el actor Alfredo Medina también va a hacer una conferencia acerca del actor en el cine venezolano. En fin, los invitamos a todos a participar en este evento, aquí en la ciudad de Coro, y hoy fue el acuerdo muy, muy importante. Asistieron bastantes personas, había bastante animación, y también, muy sencillo, el homenaje, pero muy emotivo, muy emocionado, la gente participó extraordinariamente bien. Así que, invitados, los seguimos invitando a todos a este evento.